Música Así miren, buenos días Así de relajada se empieza la mañana Cuando usted su casa la va a llenar de ricos aromas Hoy vamos a trabajar con chocolate Cuando decimos chocolate, con bizcocho de chocolate Señoras y señores Bienvenidos a mis dulces tentaciones Hoy vamos a transformar nuestro bizcocho de chocolate ¿Por qué digo transformar? Porque para hacer un bizcocho solamente necesito Materia grasa, azúcar, harina, cocoa amarga Sin embargo tengo otros elementos adicionales De los huevos y la leche, el polvo de hornear y el bicarbonato También tengo dulce de leche y tengo unas shetties Porque hoy vamos a hacer un Milky Way Ese sabroso bizcocho de chocolate Que lo Así como que lo empañetamos un poco Con dulce de leche Y también le ponemos sirop de chocolate Así que hoy todo es mucho chocolate Mucho chocolate, dulce de leche Ay que rico Yo quiero pensar que eso que tú estás haciendo Es porque te gustó el tema del Ella se emocionó Ella se emocionó, ella está como que Y el programa no ha empezado No hemos empezado a batir Y ya ya está saboreando Dice que quedó riquísimo el bizcocho Señoras y señores En breves minutos vamos a tener La receta en pantalla Para que ustedes puedan ver Cuáles son los elementos que necesitamos Para hacer nuestro bizcocho Y como siempre te he dicho Vamos a comenzar inmediatamente Porque lo más importante es Para cualquier masa Un buen acremado Y como a mí me encanta así Como que la vagancia de Así miren De no tener que utilizar la espátula Sino que con la misma lira Miren yo limpio mi envase Así Y eso es vagancia Claro que sí Porque para eso existen estas espátulas O estas miserables Que son las que realmente nos ayudan A dejar nuestro bowl limpiecito Mírenlo acá Tenemos varias formas Una es Podemos acremar un poco la materia grasa sola E incorporar el azúcar Aquí tenemos dos barras de mantequilla Cuando hablamos de dos barras Estamos hablando de unos 225-230 gramos Cada barra de mantequilla Tiene 113.5 gramos Entonces cuando hablamos de dos barras Simplemente ustedes lo que hacen Es que la multiplican Acá dejo mi Mi espátula Y entonces acá Voy a lograr el acremado Del que siempre Yo te vivo hablando Para que nuestro bizcocho Y una cucharadita de huevos Y una cucharadita de polvo de hornear Y una cucharadita de polvo de hornear Ahí me repitieron El polvo de hornear Era picarbonato La cucharadita de abajo Este picarbonato Entonces Ahora sí Logramos nuestro acremado Como debe de ser Que la mantequilla se me ponga Blancuzca Que agarre ese color Tan pálido Como tiene que ser Así de esta forma Y mientras tanto Que yo hago Yo no voy a hacer nada Porque no puedo hacer nada Solamente Decirles a ustedes Que este es un bizcocho Que ustedes pueden hacer En cualquier tipo de molde Pueden incluso hacerlo En un molde sabarín Si desean Cuando hablamos De un molde sabarín Es un molde Que tiene el hueco En el centro Todo va a depender Al final La decoración Que tú le des Porque En un sabarín Que haríamos Picarlo por la mitad Y simplemente Después Rellenarlo O sea Ponerle El sirope de chocolate Ponerle el dulce de leche Ponerla a otra parte Y luego Embadunarlo Embadunarlo De más sirope Y más dulce de leche Y al final Obviamente Lo vamos a decorar Con más dulce de leche Es muy sencillo Muy práctico Y muy rápida La preparación Hermoso Miren El color blanco Ya que tiene O no blanco No se podría decir blanco Sino blancuzco Porque es Un color ya pálido Entonces Ahora voy a comenzar A incorporar Los huevos Como siempre les recuerdo Los huevos De uno en uno Bajo La velocidad De mi máquina E incorporo Oro Aquí está Vamos a ver Ahí tengo El tercer huevo Y nos vamos Al último Y ya Ahora tengo Mis cuatro huevos Ya en mi masa Entonces Ahora ¿Qué es lo que yo Necesito hacer? Vamos a darle Una movidita rápida Entonces Yo voy a quitar Mi lira Porque quiero Trabajar esto Con un poco De cuidado Y manualmente Y miren Lo que yo voy a hacer Cuando ustedes Incorporan Los huevos Para la preparación Deben de tener Mucho cuidado Porque el huevo Le puede Aguar Todo esto Y no es La idea Vamos acá Recogí del fondo Todo lo que tenía Todo lo que podía ser Las claras Por lo regular Les gusta mucho Irse al fondo Miren acá Ya tengo algo Bastante Homogéneo Ahí no hay No hay una situación Diz que Donde están los huevos Que mira Que se ve amarilloso Que se ve No Ahí están todos El próximo paso Que voy a hacer Es Como siempre Te he comentado Miren Tengo dos tazas De harina Regular Y una taza De cacao En polvo O cocoa Amarga Como ustedes Le quieran decir Acá tengo Mi bicarbonato Y mi polvo De hornear Entonces Aquí es donde Viene el problema Que cuando echamos Estos ingredientes Yo así Como que Así Y bañan A uno Interesito Y no No es la idea Entonces Yo voy a poner Primero Mi cacao Que es Mucho más Seco Y como yo diría Mucho más Escandaloso La leche Una taza Y un Cuarto Toquecitos De esa forma Así Una vez Ella se incorpore Toda Yo tengo Que dejarla Como descansar Como que Ella Se Ya se ponga Buena gente Aquí Con los demás Miembros De la batidora Porque Todo esto Señores Es un trabajo En común Ingredientes Versus Mi máquina Miren Esta masa Es tan y tan fácil De hacer Que usted no tiene Que estar dividiendo La preparación En tres Ni tienen que estar Haciendo nada De esto Todo lo contrario Ahora si Que es lo que vamos a hacer Recoger un poquito Les recuerdo Que cuando estamos En la cocina Algo importantísimo Es la organización Y la limpieza Y si ustedes Están trabajando Y ustedes Dejan todo Por ejemplo Acá encima Como dice uno Tirado Después al final Van a tener El inconveniente De que Terminaron de hacer Un postre Y se van a sentir Abrumados Porque hay Tanto y tanto Reguero Que eso lo que hace Es que mentalmente Cansa a uno Aquí lo que tenemos Que dejar Simplemente son Los elementos Que vamos a utilizar Para nuestro bizcocho Por ejemplo Acá tengo Mi Un cheris Tengo mi dulce De leche Y tengo acá Un poco de cacao Amargo En polvo Que lo tengo listo Para cuando yo vaya A decorar Acá tengo toda Mi preparación Mi harina Y el restante De la leche Entonces ahora Yo le voy a dar Unos toquecitos Pero antes Si acabas De sintonizarnos Hoy en mis dulces Tentaciones Estamos haciendo Un bizcocho De chocolate Que lo vamos A convertir En un milky way Así es que Señoras y señores Vámonos a la pausa Comercial Que cuando regresemos Seguimos batiendo Y vamos a llevar Nuestro bizcocho Al horno